Tal vez sea un atago más corto, ¡qué inteligente soy! ¡Qué hermosas están las estrellas! ¿Estrellas? ¡Cierto, qué hermosas! ¡Tú quién eres! Tú también has venido a ver las estrellas, ¿cierto? Pues acércate, vamos a verlas entre todos. ¡Ay, no, gracias, ya es tarde! Y además te equivocaste en esa frase. Cuando son dos, no se dice entre todos. No, somos muchos. Sí, me refiero a los espíritus de aquí. ¡Ay, mamá!